¡Ay no es cierto! Hola, ¿qué tal? Amistades, ¿cómo están? Yo soy Dominga y el día de hoy tenemos una nueva sección aquí en mi canal de YouTube. En este video vamos a conocer el top número 10 de los mejores hoteles para trabajar en Cancún. Así que quédate a ver el video completo para que estés enterado qué hoteles son los más recomendados para trabajar en Cancún. Aquí te dejo el top 10 de los mejores hoteles para que trabajes en Cancún. Acompáñame a ver este video hasta el final y déjame una manita arriba, suscríbete a mi canal de YouTube y deja un comentario. Y comparte este video para más contenido. En el top número 10 tenemos al JW Marriott, ubicado en el 14.5 Zona Hotelera. En el top número 9 tenemos al Hotel Atelier Playa Mujeres, ubicado en el Complejo Playa Mujeres. En el top número 8 tenemos al Gran Palladium Costa Mujeres, ubicado en Zona Continental de Isla Mujeres. En el top número 7 tenemos al Hotel Misup, ubicado en Zona Hotelera de Cancún. En el top número 6 tenemos al Hotel Paradisus, ubicado en Zona Hotelera de Cancún. En el top número 5 tenemos al Hotel Excelens Playa Mujeres, ubicado en el Complejo Playa Mujeres. En el top número 4 tenemos al Hotel Catalonia Costa Mujeres, ubicado en Zona Continental de Playa Mujeres. En el top número 3 tenemos a Grupo Vidanta, ubicado en Carretera Federal Cancún Playa del Carmen. En el top número 2 tenemos a Territz Carton, ubicado en Cancún Zona Hotelera. En el top número 1 tenemos a Mayacobá, ubicado en Carretera Federal Cancún Playa del Carmen. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para más contenido. Espero que te haya gustado este video y nos vemos a la próxima.